Bueno, mis amigos, último participante para que ustedes entren a TelemundoPR.com y voten por su favorito. Venga para acá, Jan Sánchez. Él, Jan, ganó la semana pasada también. Jan, buenas noches, ¿cómo está, pa? Hola, saludos, buenas noches. Qué bueno que estás con nosotros. Usted tiene 35 años y viene de Bayamón. Eso es así. Muy bien. Y le encanta esto de cantar. No, esto es lo mío. Esa es su pasión. Esto es lo que yo vamos a hacer. Yo creo que es bien bonito, como estábamos hablando hace un segundito. Claro. Tener todo esto, esta pasión por hacer lo que uno ama y poderlo hacer es lo mejor. Así que le doy las gracias a la producción de Puerto Rico Gana, ¿verdad? Por no solo a mí, sino a todos los que han estado pasando por aquí. Muy bien. Jan, Antonio lo hizo muy bien. Tiffany también. Y ahora le toca a usted. Vamos ya. ¿Preparado? Seguro, vamos ya. Señoras y señores, con ustedes, Jan Sánchez, Si te dijeron. Si te dijeron que desde el mismo día en que te fuiste, ella entró en mi vida, no te mentiró. Llegó a la casa, acoso en el momento de tu despedida. No la esperaba, sin preguntar, abrió la puerta y entró en mi alma. Se aprovechó de mi tristeza, de mi nostalgia y hoy me acompaña. Y se siente en la mesa y me acompaña en el café y contempla en silencio tu retrato en la pared. Luego pregunta por ti si te dejé de pensar y me sigue y me lleva hasta el cuarto y me dice que tengo que olvidar. Y hoy que te encuentro y me confiesas que me quieres, que aún me extrañas y me preguntas quién es esa que hoy me acompaña, tú la conoces. Ella es la soledad. Jan Sánchez, gracias Jan. Pasa tu posición. Ahora sí, mis amigos, necesito que todo el mundo entre a telemundopr.com y vote por uno de ellos tres. ¿Quién lo hizo mejor? Antonio Rosado, Tiffany Otero o Jan Sánchez. Entra ahora mismo a telemundopr.com. Miren, más fácil, su teléfono. Póngale en modo foto y lo pega a este cuadrito y lo va a llevar directamente al link para que vote por uno de ellos tres. Entra ahora mismo a telemundopr.com. Y ya yo estoy listo. Nos vamos por el carro cero millas, Jadie. Llegó el momento de jugar por ese Corolla 2022 gracias a Café Oro de Puerto Rico. Ya están preparadas las chicas. Mira, por ese carro 2022 gracias a Café Oro de Puerto Rico. Una empresa familiar dedicada al cultivo, procesamiento, distribución, exportación y venta de café. La calidad del café tostado en grano y tostado molido siempre ha sido el objetivo para lograr llevarle al consumidor un café de alta calidad. Café Oro, producido en la montaña de nuestra tierra para Puerto Rico y el mundo. El café que brilla desde la altura, Café Oro de Puerto Rico. Y tú puedes venir y participar enviando la palabra carro al 787-420-9020. Bueno, nuestro primer carro en pareja. Pueden ser como nuestra amiga Charlotte y Yara, que son madre e hija. Pueden venir unos esposos, pueden venir los novios, pueden venir abuelito con el nieto, con la nieta. Esto es en pareja. Así que, Yara, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Todo bien, Alex? ¿Estudiaron hoy, ayer, todos esos días? Sí, ayer y hoy, sí. Muy bien. ¿Están estudiando entre las dos? Sí. ¿Y tú le haces pregunta a ella, te haces pregunta a ti? Sí, perfecto. Muy bien. Yara, vamos a lo que venimos. Charlotte, buena suerte. Recuerden que pueden, entre las dos, me pueden contestar. Vamos a la primera pregunta. Vamos, Armando. Primera pregunta. ¿Quién fue Tutankamón? A, un terrorista. B, un faraón egipcio. B. B, un faraón egipcio. Eso es. Es correcto, pero esta es la letra A, pero es correcto. Un faraón egipcio. Correcto. Punto. Próxima. ¿Qué animales agrupados forman un cardumen? A. Peces. B, aves. A. A. Peces. Y eso es. Correcto. A. Peces. Vámonos. Próxima pregunta. ¿Con qué seudónimo es más conocido el cantante Juan Esteban? Arisabel Vázquez. A. Valuma. B. Juanes. B. B. Juanes. Y eso es. Correcto. Juanes. Tiantra tiene más nombre. Próxima. ¿Qué estaciones comienzan en los equinoccios? A. Primavera y otoño. B. Verano e invierno. A. B. 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 A. A. Primavera y otoño. Y eso es. Correcto. Seguimos. Charlotte y Yara, madre e hija. Vamos allá. ¿Cómo se le dice informalmente a los miembros del Movimiento de los Santos de los Últimos Días? A. Mormones. B. Bautistas. B. 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 A. A. Mormones. Eso es. Correcto. Mormones. Próxima pregunta. ¿Cuál es el nombre del director de cine cuyo apellido es Tarantino? A. Allen. B. Quentin. B. B. Quentin. 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 Correcto. Quentin. Quentin. ¿En qué fase debe estar la luna para que ocurra un eclipse de luna? A. Cuarto creciente. B. Luna llena. B. B. Luna llena. Correcto. Luna llena. Seguimos. Juegue en su casa. ¿Cómo se le llama la religión en la que se encuentra la ciudad? Pero discúlpame. ¿Cómo se llama la región en la que se encuentra la ciudad de Roma? A. Basilicata. B. Lazio. A. A. Incorrecto. La correcta era Lazio. Voy con la próxima. ¿En qué año sucedió el accidente nuclear de la planta de energía Fukushima? Fukushima. A. 2011. B. 1986. A. A. 2011. ¿Y eso es? Correcto. 2011. Muy bien. Próxima pregunta. ¿En qué país nació el tenista Roger Federer? A. Suiza. B. Canadá. B. B. Canadá. Incorrecto. Es Suiza. Chica, yo la veo el miércoles. Sigan estudiando. Perfecto. La veo el miércoles. Yo voy a una pausa. Por ahí viene la puerta del dinero. Quédate ahí. 1.600 dólares se lo llevarán hoy. Tienes que quedarte ahí. Venga, oye, este Puerto Rico gana. Y no hay oro ni reabalte.